¿Por qué es un error decir que es lo único y que es lo verdadero y que es lo que debería ser y que la otra no vale? Es un error. Ahora, que me diga, misa tradicional, es bueno rescatarla y mantenerla junto con la misa que nosotros tenemos para recordar, como se decía antes, o para tener la riqueza, la variedad, ¡perfecto! Eso sí, aplaude. Pero que se diga, la misa después del Vaticano II, no vale, es falso. Los papas no valen, el Vaticano no valen, todo eso es falso. No, no, está loco. Padre, pero yo he investido mucho en internet, pero siempre me aseguro de que sean sacerdotes, o sea, 100 o 200 sacerdotes, porque hay muchos piratas. O sea, que incluso aquí en Venezuela ahorita anda circulando una foto de un señor que se me pasa por sacerdote y eso, ¿verdad? Y la mayoría de estos sacerdotes están enseñando de que el concilio Vaticano II, o sea, tuvo muchos errores. Entonces yo me pongo a pensar, en ese momento fue bueno el concilio Vaticano II, la iglesia se aperturó muchas cosas y ahora entonces están predicando que hubo errores en el concilio Vaticano II. Miren, 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 ¿qué hago? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 3 en adelante, después del concilio de Jerusalén, concilio en el 15, después del 15, en el 16, en el 16 dice que en todas las comunidades, en todas las iglesias locales particulares que ya existían, se fueron repartiendo las ordenanzas de los apóstoles, las conclusiones que llegaron y las ordenanzas que dieron, y la iglesia lo asumía, cosa que no estaba en la Biblia, cosa que ellos no, que Jesús no les había dicho, pero que el Espíritu de Dios le estaba revelando, y lo colocaban ellos, y eran ellos los que definían, según dice 15 y 28, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, ellos son los que deciden junto con el Espíritu Santo, qué es lo bueno y qué es lo malo. Llega el concilio Vaticano II, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, tal cosa, ¿quiénes son los que tienen que decir si eso es bueno o malo? Pues el Espíritu Santo y nosotros, los apóstoles, y los apóstoles dijeron que el concilio Vaticano II era bueno, ahora viene cualquier tonto y dice, eso es malo, eso se equivocó, o sea, ¿quién es el que dice? O sea, en castellano, antes las pistolas disparaban a las palomas, ahora las palomas le disparan a las pistolas. Incluso, Padre, sacerdotes que están activos y todo, hablando de que el Papa no ha explicado X tema, de que el Papa dijo tal cosa y no lo explicó, o sea, prácticamente cuestionando al Papa, entonces yo digo, ¿por qué cuestionan al Papa un sacerdote públicamente por YouTube? O sea, es lo que yo digo, no debe cuestionarlo así. Por ejemplo, decirle al Papa que explique algo, pues sí es bueno, porque la gente necesita que le expliquen las cosas. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es que digan, no, que el Papa dijo tal cosa, o el Papa está afirmando tal cosa, cuando el Papa no lo ha dicho. Yo también estoy de acuerdo que el Papa debe ser más claro en el hablar. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo también en eso. No estoy diciendo que el Papa esté equivocado o que sea falso. Estoy diciendo que el mundo de hoy necesita explicaciones claras al pan pan y al vino vino. Que el Papa nos diga, esto es negro, al negro, y esto es blanco, al blanco. Sí, porque ellos dicen que es muy ambiguo. O sea, a veces da declaraciones ambiguas y entonces deja como a la imaginación ciertos temas que... Eso es verdad. Y eso no es estar en contra del Papa. Eso es decirle al Papa, como creyente, necesitamos que nos explique mejor. ¿Por qué? Porque si no me explica usted, que es el jefe de la iglesia... Queda mi imaginación. Queda mi imaginación. Y no sé, si quedara mi imaginación no habría problema. Sino que viene otro y me va a decir que el Papa dijo todo lo contrario. Entonces, ahí es donde está... Cuando se le pide al Papa, es que se le pida. No es ningún error decirle... Porque es un consejo. Ahora que diga, entonces este Papa es el Papa, es el Antipapa, es el Anticristo. Porque no aclara las cosas. Porque es un error, eso es fatal, eso ya... Está fuera de potes. Este error está equivocadísimo. El tema que ellos usan es que él no es... O sea, que él no es el Papa. Ahí está el detalle. Él no es el Papa porque... Ahí quería llegar, ahí quería llegar. El problema no es que el Papa aclare o no aclare. El problema es que ellos están en contra del Papa. El problema no es que simplemente digan que el Vaticano... Lo que dicen, el Vaticano es malo y el Vaticano está equivocado. Pero, ¿en qué está equivocado el Vaticano? ¿Qué cosas malas ha hecho? ¿Qué cosas malas ha dicho el Vaticano II? Nada. Ah, no, porque el Vaticano II abrió las puertas a los laicos, por decir algo. Yo lo veo bien. Y no solamente lo veo bien. Sino que Jesucristo quiso que ese Evangelio llegara a todos y que todos participáramos, teniendo siempre una jerarquía. Que el Vaticano cambió... La liturgia es una de las cosas que ellos se enfocan. Que el Vaticano II cambió la liturgia. Sí, pero es que la liturgia, que el Vaticano cambió, que ellos quieren... El centro es que allá se hablaba en latín, la misa en latín y aquí en español. A ver, dime, ¿cuál es el problema? No, porque era una costumbre y era el idioma de la iglesia. Sí, pero ¿quién entendía la misa? Nadie. Y si nadie entendía la misa, usted lee Primera de Corintios capítulo 14 y dice Pablo, ¿de qué sirve usted decir mil palabras que nadie le entienda y que ni se entienda la que sirve? Prefiero decir una palabra que todo el mundo me entienda y que decir mil palabras que nadie me entienda. ¿Ahí está escrito? Primera de Corintios capítulo 14 y artículo 11. ¿Dónde lo que entendía la misa en latín? ¿Dónde lo que entendía la misa en latín? Más nada, más nada. Ahorita, por ejemplo, yo les soy sincero y a mí me da risa, pero déjenme lo comparto con ustedes. Hasta ahorita lo digo, pero yo me comparto. Por ejemplo, en el seminario todavía se mantienen las cosas en latín. Por ejemplo, cuando ganan santísimo, tanto un ergo, sacramento, bueno. Y usted le pregunta, muchachos, ¿y qué está cantando? Ah, no sé. Pero si no sabe qué, ¿qué es lo que está diciendo? No, pero estoy cantando bonito porque es en latín y suena bonito, ¿qué me importa? Lo que me importa es saber qué le estoy diciendo yo a Dios. ¿Qué le estoy diciendo yo a Dios? Porque yo quiero orarle a Dios, dice Pablo. No, yo, no lo digo yo. Está escrito primero de Corintios capítulo 14. Yo tengo que orar con mi mente y con mi corazón, con convicción de lo que estoy diciendo. ¿Y si no, para qué? Entonces, aquellos, es un falso amor a la misa tradicionalista. Pero no es que amen la misa tradicionalista, es que están en contra del Papa. Es que están en contra de la iglesia. Eso se llama algo camuflado. Entonces, dicen, no, es que esto, cuando uno no quiere algo, saca mil excusas. Por ejemplo, padre, yo no sabía, aclaro, ¿cómo vas a saber? O sea, yo, nosotros hemos sido católicos siempre, gracias a Dios. Y yo siempre le he servido a la iglesia, desde muy joven. Y amo a la iglesia católica y siempre la he defendido. Pero, por ejemplo, y no tengo ninguna duda ni del Papa ni de la iglesia. Pero a veces esa gente lo pone uno así, uno se queda. O sea, yo, por ejemplo, no sabía, me entero por los mismos sacerdotes que lo publican en internet, que el Papa era miembro de la, ¿cómo es que se llama? ¿Compañera? No, de la mafia, no, de la mafia de San... Una mafia donde participaban puros cardenales, la mafia de San... Sí, pero... Entonces, ellos mismos publican eso. Entonces, yo digo, yo, por ejemplo, que no lo sabía, me entero por los mismos sacerdotes. O sea, lo que les quiero decir es que ellos mismos van pregonando, digamos, sea verdad o sea mentira. Ahí, 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 ahí donde yo le digo... De San Galo, la mafia de San Galo. Ahí donde yo le digo a usted que es odio contra el Papa. Ajá, sí. Por ejemplo, cosas que yo no sabía, soy católica y no lo sabía. Y me entero por los mismos sacerdotes que en vez de repente de reservarse ciertas cosas, o sea, no publicar, lo que hacen es más bien divulgar errores que el Papa haya cometido o no. Lo que hacen es divulgarlo, divulgarlo mucho más. Ahí está, o el no. O sea, es algo donde la gente va arando en el mar. Es algo que no tiene consistencia. Vamos a lo claro. Vamos a lo claro. Si usted dice, bueno, tengo pruebas de esto, 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 está bien. Pero todo eso son lo que los enemigos de la iglesia comienzan a decir y yo agarro y repito como un loro. Más nada. Más nada. Y sigue, y sigue. Entonces, no, pero es sacerdote, pero es sacerdote que están hablando, los que escuchan a los enemigos de la iglesia, lo hacen suyo. Y entonces la gente dice, pero lo dijo un sacerdote. Sí, pero. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo escuchó? ¿Por qué lo repitió como loro? O sea, ese es el problema que tenemos ahorita, de que escuchamos y pensamos que lo que diga las redes sociales es palabra de Dios. Si alguien lo dijo en las redes sociales, es palabra de Dios, es la verdad. No, no, no. Entonces, en cuanto al Papa, yo lo digo por experiencia. ¿De mí qué no dice? Y a pesar de que yo siempre hablo, claro, el Papa, porque el Papa habla muy poquito, y dice tres cositas concretas, y a veces uno dice, pero ¿por qué no explicó mejor? Más. Porque esa es su forma de ser y su forma de predicar. Miren ustedes, por ejemplo, el domingo, él predicó como cinco minutos, diez minutos, y yo predico una hora, porque es mi forma y es la forma de él. Y yo aquí en esta hora, pues trato de aclarar mejor, pero él lo hace porque tiene su tiempo y todas las cosas, lo que sea, o su forma de pensar, lo que sea, y lo expresa. Claro, uno siempre queda con el deseo de más, que eso es lo que queremos, ¿no? El deseo de más, que nos hable más. Pero el problema es que hay una mafia en contra del Papa, en contra de la Iglesia, pero eso se ha colado dentro de la misma Iglesia, dentro de la misma Iglesia. Entonces, sacerdotes que no están de acuerdo con algo, porque no le complacen en lo que él quiere, en lo que él opina. O sea, no, no hay la sinceridad de buscar la verdad, de aferrarme a la doctrina de la Iglesia, no. Si no es lo que yo opino, lo que yo pienso, o lo que a mí me dijeron. O sea, la obediencia, la obediencia a la Iglesia, o sea, el sacerdote no se somete a la obediencia, sino que quiere imponer su voluntad. Para novedades tontas, novedades tontas, pero no, no es así. Gracias a Dios, por ejemplo, yo le digo, por ejemplo, al Papa, al Papa le han hecho decir muchas cosas que el Papa no ha dicho. A mí, por ejemplo, los protestantes, y al mismo católico, me han hecho decir cosas que yo no he dicho, a pesar de que yo las aclaro. Pero sacan un extracto, y lo ponen, y la gente dice, mire, pero por allá aparece otro, y dicen, no, pero escuchen bien lo que dijo el Padre. Uno dice, ah, mire. Lo sacan del contexto. Lo sacan del contexto. Y con el Papa, hacen lo mismo, solamente, que conmigo se briga, porque hay otro que agarran, más en donde yo expliqué más claro, y dicen, mira, aquí está. Entonces, ataca la cabeza, está escrito, ataquen al pastor, y se dispersarán las ovejas. Ese es el lema de ahorita al mundo, atacar al Papa, para que se disperse la Iglesia Católica. Y piensan que lo están logrando, pero Dios es el que contó en la Iglesia, y el Papa lo dejó Cristo. Y el Papa es pecador, no podemos decir que no es pecador. El que diga que el Papa no es pecador, está loco. El Papa es pecador, pero es el Papa que Cristo ha dejado y está llevando en la Iglesia, y en su momento Dios quiso que fuera él, y quiso que él la guíe de esta manera, lo está haciendo bien. Que nosotros quisiéramos que él hablara más claro, eso sí es verdad, pero es su forma de ser. Y sin embargo, yo estoy muy contento, porque él no lo aclara en el momento, pero después en otra entrevista lo aclara, a lo mejor al año, a lo mejor al mes, a los seis meses, pero lo aclara. Entonces, los casos concretos. ¿Cuántos atacaron a Benedicto también? Es que van a atacar, mientras que sea el Papa, siempre lo van a atacar. Y lo peor, que lo van a atacar con mentiras. Algunas veces también, el Papa, por ejemplo, cuando los sacerdotes de Nicaragua, entonces, volvían como cardenal, que dijo, lo que pasa es que la gente que doy, que no se disculpa, él también no hace eso. Él sí reclama, sí reclama con las vías diplomáticas. Él ha hecho los reclamos de dos sacerdotes, que han estado problemas con este gobierno, pero por las vías, pero como él no lo anda divulgando, entonces todo el mundo dice, no, el Papa no dice nada, claro que lo dice. Entonces, ahí está el ejemplo más claro, ahí está el ejemplo más claro. Que el Papa no ha hecho nada, que el Papa no ha dicho nada. ¿Cómo que no? Lo ha hecho, lo ha dicho, listo. Entonces, pero que nosotros quisiéramos, pues cuando usted sea Papa lo hace de esa manera. Pero no diga mentiras, no diga que el Papa no lo ha hecho. El problema es la mentira, con que se juega. Ese es el problema. No puede decir mentiras. Yo digo, padre, que el problema es que lo hace el sacerdote, porque de repente yo los escucho, pero estoy clara, y yo siempre he defendido a Francisco, siempre. Porque desde que él eligió a un Papa, yo sentí así como me encantó. Él es el Papa. Ajá, y yo desde el día que él eligió a un Papa, yo lo amé. Y siempre he defendido a Francisco, porque siempre lo han atacado mucho. Pero hay mucha gente que no, o sea, que de repente no está tan apegada a la iglesia. Hay mucha gente que sí empieza a... Hay gente. Porque si lo dice un padre, si lo dice un sacerdote. Hay sacerdotes y laicos que odian al Papa lo que le cae mal. Hay sacerdotes y laicos que odian al Papa, por lo que han escuchado en las redes sociales, sin tener ningún fundamento ni nada. Y hay otros que no saben ni por qué. Ni ellos mismos escuchan lo que dice Francisco. ¿No decían que el Papa era peor a la iglesia? Sí, lo acusaron de comunistas que apoyaba al gobierno. Que Maduro tenía plata en el Banco del Vaticano. Yo le decía, pero es que ni siquiera el Papa dirige el Banco del Vaticano. Primero estudien, por favor, para saber que el Papa no es el director del Banco del Vaticano. Para pensar por ahí, etcétera. Claro, ellos quieren que el Papa se enfrente con todo el mundo, a pelear con todo el mundo, como si fuera. No, ese no es el mandato de Jesucristo. Sí, ese no es el mandato. Padre, ¿y usted no sabe de los cantos de que yo había aprendido la mamá? De un día, hace muchos años. Hijo, ni de los sacerdotes, el tipo de odio y todo, no se ponga a repetir nada. Porque eso es, mire, esto es malo. Vagamente, Padre, no puedo, casi casi así como atajantemente. Pero sí lo oí vagamente de esa gente, porque yo me decía, yo dije que no era más lo que, él como que reza nada más para el grupito allí, pero para los que estamos atrás no. Yo no iba a ir hablando, entonces, yo no iba a, cuando hablando broma de los evangélicos, yo no iba a ser como hace el Padre en el pueblo. Yo, pero yo he oído, yo creo que me estaba en el polegio entre mis hijos. Y ellos dicen que yo peleo con los evangélicos, y yo jamás he peleado con los evangélicos. Les predico, les digo la verdad. Pero es que eso lo mandó Cristo. Vaya, prediquen el evangelio a todas las criaturas. Yo digo que yo entiendo, yo digo, bueno, pero siempre es así. Entonces, ¿qué razón tiene la gente cuando dice que este Padre es como que es un... Así fue, como peleador, como que es... Porque entonces, ¿para qué se ponen decir cosas así? Es que la verdad es dura, Padre. Y cuando uno dice la verdad, a veces no le cree bien a la gente. Pero si usted habla con la verdad, entonces usted está peleando. Ese es el problema. Cuando usted es sincero y dice la verdad, usted peleó, usted es... Te lo digo porque no es como usted, porque todo el mundo sucede eso. Y mucho más con la palabra de Dios. Está escrito. Dice Pablo, peleemos el buen combate. Peleemos el buen combate. El de la fe. El de defender la verdad. He peleado el buen combate. He llegado hasta la meta. He mantenido la fe. Ahora me espera la corona merecida. La otra secretaria que está conmigo, que es Evangelica, también yo a veces empezamos a hablar y me dice, no, 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 la palabra de Dios no es para discutir. Yo le digo, no, es que no vamos a discutir. Pero no, no, no quiere, no quiere. Porque ella, o sea, yo le pregunto a él de una vez que no sabe ni qué respuesta sea. No, cuando ellos saben que alguien, más o menos, sí. Ahí sí, ahí sí, la Biblia no existe para discutir. Que me den un capítulo, versículo donde digan eso. Sí. No, no, es que usted lo explica, Padre, de una forma tan clara y tan precisa que yo digo, pero quien es que no puede entender, si es que usted lo está diciendo, búscate Mateo tal, versículo tal, hasta cuando, mira, no roben los diezmos, el hermano también. Que la gente joven entiende también. No, lo bonito es eso, que la palabra de Dios es lámpara, es luz, alumbra las tinieblas del arroz. Y usted puede darse cuenta cuando la persona no quiere ver. Padre, pero es que si hubiese, no, 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 50 padres todos, distribuidos más, pero el problema es que a veces, yo no los critico, porque yo, como le digo, siempre amaba a la iglesia católica y respeto y amaba mucho a los sacerdotes, pero a veces los sacerdotes no nos predian. Pero yo tampoco los critico, porque pónganlo, yo me pongo, se va, el círculo vicioso. ¿Por qué, por qué ellos no hacen eso? Porque en la casa no se lo enseñaron. Y, y por qué no se lo enseñaron en la casa? Porque mamá y papá no lo sabían. Porque ellos vienen de una familia, ¿no? Tienen una familia. Papá y mamá no lo sabían. ¿Por qué mamá y papá no lo sabían? Porque ellos fueron en la catequese y los catequistas no se lo enseñaron. ¿Y por qué los catequistas no lo enseñaron? Porque los sacerdotes que prepararon los catequistas no se lo enseñaron. ¿Y por qué no lo enseñaron los sacerdotes? Porque los formadores de los sacerdotes que los formaron en el seminario, cuando eran seminaristas, no lo sabían. ¿Pero por qué no lo sabían? Porque el papá y la mamá que enseñaron al formador del seminario tampoco lo sabían. Y volvemos otra vez, y volvemos. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle no es decir, es que ellos son culpables porque no lo sabían. El detalle es, vamos a buscar la manera de que ellos vean un video, de que ellos se enamoren, de que ellos se den cuenta, que esta es la manera de evangelizar hoy en el siglo XXI. Es la manera de evangelizar. Y no me pueden decir que no, porque yo voy por el mundo entero. Por ejemplo, ahorita en Costa Rica, en República Dominicana, en El Salvador. Lunes, martes, días de trabajo, horas de trabajo. Y dos horas y algo más. Y decían los sacerdotes, perdón, padre, no les aseguro que venga gente, porque es entre semanas. ¿Y cuántas personas? Dos mil, tres mil, cuatro mil personas. Entonces, después decían, no entendemos cómo vino gente. Y la gente decía, padre, dejamos el trabajo. Otro día pedimos permiso. Otro día me escapé del trabajo. Pero todos coincidían en algo. ¿Por qué? Ah, porque la gente tiene sed de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo me viene a decir a mí alguien que esto no es necesario? No, no. Que esto no funciona. Si yo he visto miles y miles de protestantes convertirse, ateos. Y católicos que hemos aprendido cosas que no sabían. ¿Cómo me viene a decir que no? Entonces, por ejemplo, ahorita allá en República Dominicana era emocionante. Los sacerdotes, padre, nosotros estamos deseosos de esto. Vi un video suyo y esto es lo que necesitamos y queremos aprender. O sea, se dan cuenta, se dan cuenta de la necesidad. ¿Por qué? Porque son pastores. Quieren que las ovejas coman del mejor pasto. Porque ellos tampoco lo estaban dando. Claro, porque ¿qué significa pastor? Pastor no significa otra cosa, sino el que lleva a las ovejas a comer buenos pastos. Y yo como sacerdote, puede ser que yo no tenga pasto. Pero sé que a lo mejor mi vecino tiene pasto, entonces le alquilo. Mire, alquilo este pasto para las ovejas mientras el hipotero mío sale. Así es, es el pastor. Y el que está cuidando las ovejas del lobo. Son las dos tareas del pastor. Entonces, vamos a suponerle que a uno en el seminario no le enseña esto. A mí no me lo enseñaron en el seminario. Pero si hay alguien ya que les ha servido, porque Dios me dio ese regalo, ese don de la gracia de Dios. Y se le doy servido capítulos y versículos, le doy todos los temas. ¿Por qué tiene que hacer el sacerdote? Pues agarrar y comenzar a estudiar. Y decir, no, no. Ah, que a mí no me lo vieron ni en el seminario. No, eso no. No, no en el seminario, bueno, a quién le vamos a hacer la culpa. Vamos a agarrarlo y vamos a estudiar. No, pero es que yo, lo que pasa es que eso, pues hay que estudiar mucho y hay que orar. Pero yo soy hijo porque uno no entiende nada. Ah, entonces uno dice, ah, todo lo que sabe es perezoso. Pero el que quiera servirle a Dios, tiene, agarra y comenzar a trabajar. Pero cuando usted lo habla, uno lo entiende todo también. Porque usted lo va diciendo todo tan cotidiano, tan sencillo. Muy fácil. Y luego lo dice todo. Y por qué, y busca la respuesta. Y qué dijo, y busca la respuesta. Eso último que explicó, en el último video que yo vi ahí, Pedro, lo dejó de tú, porque el pastor es, pero hubo, por cierto, el señor que le coma, le decía que había, mira, se para la cosa ahí que no es lo mío. Entonces, el pastor le lee al padre el versículo, sí, porque no fue Pedro, sino los otros dos apóstoles, los que mandaban ahí. Entonces, ¿qué era lo que mandaban? Entonces, el padre llega, le explica. Y deja a Pedro, ¿verdad que? Pedro, le dio la llave, pero le dice, y Pedro se levantó, cuando se levantó, la multitud cayó, porque estaban en una pelea ahí. Entonces, ¿quién es? Entonces el padre le explica, ¿quién es el jefe? Y que cuando el jefe se para, ¿por qué se callan los que están discutiendo? Entonces, eso ahí es complicadito de entender. Y por eso era que el pastor es... Claro. Eso le da como un estadio. Estados Unidos. ¿Qué él dice en Estados Unidos? Sí. Uno se llama, creo que Manuel. Yo lo veo cuando va a un espíritu. Samuel, no sé. Ah, ese es en México. Ah, sí. Yo voy a gritar, pues. Eso es un poquito como tres veces. Sí, varias veces el video uno lo ve para aprender más. Es que cuando uno ve el video varias veces, cada vez apita lo mismo. Cacta cosas nuevas. Cacta lo mismo. Y usted cada vez que lo dice, no lo dice lo mismo. No repite lo mismo lo que va a decir. Y hasta le... Le voy a hacer un regalo, le voy a dar otro versículo ahí, otro... No, pero muy cómico en el pastor que decía, que Jesús decía, sobre esta piedra. Y el padre, pero, él se señalaba que Jesús decía... Esta piedrita. ¿Dónde se está señalando? Qué cómico. Me da una risa. Ahí está bien. Eso sí se presta confusión, porque, él no dijo que era una piedra. No dijo que era roca, sino piedra. Pero el padre ya le dice, cefa, piedra, pedro, piedra, significa... Tú ya lo pones a repetir, ya sabes. Cuando llegó la cosa, ¿qué es lo que tú dijiste? Y si no? Claro, porque él me dice que Jesús lo dijo en griego. Y en griego significa, si lo hubiese dicho en arameo, yo no sabía que yo sabía que lo había dicho en arameo. Si lo hubiese dicho en arameo, sí, porque en arameo, no hay confusión. En arameo, piedra es piedra, sea grande, sea pequeña. Y yo sabía dónde lo decía en arameo. Pero ahí otro, ahí fue otro que fue más, este fue más... Él dijo, y dijo, piedra, ese es mi amigo. Sí, Jesús dijo piedra, se dándose a él. Que era Jesús. Yo digo, eso sí son... Bueno, yo lo dejo, tengo que marcharme.